El deporte profesional tiene varias vertientes que son muy positivas para la sociedad. Una es que se trata de un factor de unidad. Estos son de los temas que nos ponen por encima de nuestras diferencias y cuando salten a la cancha nuestro equipo de fútbol, sin importar ninguna diferencia que tengamos, todos vamos a estar apoyando a nuestro equipo. Además se vuelve un factor de unidad familiar, porque familias completas, y lo hemos visto ya en los otros deportes, acuden por supuesto a los estadios a estar presenciando los partidos o incluso desde casa a través de las transmisiones televisivas y radiofónicas. Y tercera es la imitación. ¿Quién no en sus años de niño, de infancia, corrió detrás de un balón de fútbol o tiró una pelota de béisbol o intentó anotar una canasta de básquetbol? Eso genera, el tener deporte profesional genera imitación que a su vez genera el que los niños se emocionen y vean que de verdad practicar el deporte que per se ya es una acción muy generosa, puede incluso llevarlos a ocupar espacios en equipos como ahora el club de fútbol La Paz. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro.